...viendo Canal 6 de Colcabro. Buenas tardes, pues como todos los años se lleva a cabo aquí en la plaza del Monumento de los Héroes Caídos, la ceremonia precisamente en homenaje a los héroes de la patria y a sus familias, en la cual el Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que lo más importante en este momento no es que un solo bando gane, sino llegar a una negociación para que ganemos todos los colombianos. Hoy en democracia la política tiene que fincarse, no en el principio de que el triunfo propio depende del fracaso ajeno, sino que el triunfo propio depende de lo bien que se planteen los intereses nacionales, así sea permitiendo que el otro plantee y lleve a cabo sus ideas. Esta ceremonia es el preludio de lo que será la celebración de la independencia mañana 20 de julio. Aquí se le hace honores a los caídos y mañana se le hará los honores a todas las Fuerzas Armadas de Colombia. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez. Gracias. Gracias.